Bueno Mauricio, te dejo en inquietud desde hoy, ¿por qué anulaste el decreto de ILE? Desde ya gracias, saludos. Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo, nuevamente, aposté en todas las cosas de mi vida, trabajar en equipo, debatir, discutir. Y esto fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal. Por eso, sin discutir el fondo de la cuestión, fue que anulamos por decreto lo que se había hecho.